Amigos de Tribuna Deportes, con el debate del día de hoy, Beto Fabris, buenos días. Randolph, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Chivas y Atlas tendrán el clásico tapatío menos atractivo de toda su historia? Híjole, pues quién sabe. ¿Quién sabe? Porque habría que haber visto a todos los demás como para realmente saber si va a ser el menos. Viendo la situación de cómo llegan a ambos equipos, yo creo que no es de la mejor. Chivas arrastra ya dos torneos que no se mete a liguilla. El Atlas sigue hundido en la decepción, los últimos lugares de la tabla de descenso y este torneo con una vergüenza, 540 minutos de manera oficial sin poder anotar un gol. Y Atlas tiene 67 años sin ser campeón. Sí. Imagínate, desde 1951, ¿no? Que fue el último título. O sea que andan mal. Pero anda mejor el equipo de Chivas. Y ya sabemos que el fútbol mexicano, mi querido Randolph, es de momentos luego. Y el mejor momento futbolístico en estos instantes lo tiene el equipo de las Chivas. Sí. Porque viene de ganar dos partidos seguidos, de hacer tres goles, de no aceptar ninguno. El Atlas viene de seis partidos jugados, solamente dos empates a cero. No ha ganado, no ha anotado. O sea, estadísticamente, todo apunta a que Chivas es el gran favorito. Pero los partidos hay que jugarlos. De acuerdo. Y esa antigua frase, ¿no? De que en los clásicos puede pasar cualquier cosa. Sí. ¿Habrá que ver si no el Atlas termina creciéndose con Guadalajara? O a la inversa, ¿no? Si Atlas gana, ese puede ser el partido que necesita, ¿no? Y si Chivas gana, oye, comienza ya a Cardoso a tener un gran tanque de oxígeno. Sí. Habrá que ver finalmente qué sucede este fin de semana. Beto Fabris, muchas gracias. Buen fin de semana. Saludos y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales.